López Obrador es un presidente al que no le gustan los videos, al que no le gustan las cámaras, al que no le gustan las fotografías, al que no le gusta todo eso porque eso es de los conservadores, eso es demagogia, esos son discursos, esos son falacias, son mentiras, son hipocresías. López Obrador no se toma fotos, no le gusta tomarse videos, sí claro, hemos visto más veces a López Obrador comiendo que trabajando, hemos visto más veces a López Obrador tragando que trabajando, López Obrador es el presidente de la fotografía, es el presidente de los videos, es el presidente que le gusta estar haciendo mofa de todo, es un payaso en pocas palabras, es el presidente al que le gusta estar alardeando de todo, es el presidente al que hemos visto más veces hablando de política que trabajando, es el presidente que se la pasa hable y hable y hable y hable y tomándose fotos y videos a cada rato. Y ojalá esos platillos que tanto nos presume, ojalá salieran de su bolsillo, ojalá él los pagara, ojalá que todas esas grandes comidas que nos presume día con día las pagara él, pero no, a pesar de que tiene un sueldo de más de 111 mil pesos mensuales, es un presidente que no paga esas comidas, se las paga el pueblo de México, porque él como presidente de México tiene viáticos, y en esos viáticos no solamente va incluida la comida que tanto nos presume todos los días, también va incluido e incluida la gasolina que gasta todos los días en sus tres camionetas blindadas último modelo, en esos viáticos también va incluido todo el gasto de personal que lo acompaña día con día. Y la comida a todo el mundo nos gusta, pero sus alardes nos demuestran, y lo resumo con una frase, que mucho ruido y pocas nueces, es el presidente de las pocas nueces, es el presidente que menos resultados ha dado, es el presidente que prometió bajar el precio de la gasolina y no ha bajado, es el presidente que prometió vender el avión presidencial y no lo vendió, ni siquiera lo rifó, según lo iba a rifar, y esa rifa fue una mentira total. López Obrador es el presidente que prometió disminuir la violencia, y es el presidente que tiene los índices más altos de violencia. También es el presidente que prometió crear más y mejores empleos, y lleva dos años con empleos a la baja. En pocas palabras, López Obrador debe dejar de comer menos y trabajar más, o si va a comer, mínimo que lo haga a escondidas. En México hay más de 60 millones de pobres, y a él se le ocurre estar presumiéndoles sus comidas, sus platillos, sus tres comidas al día que él tiene y que mucha gente no tiene. Hay gente que no tiene ni dos comidas diarias, hay gente que no gana ni el salario mínimo. Más decencia política al señor presidente. Más decencia política al señor presidente. ¡Gracias!